¿Qué tal camaradas? Les cuento que está haciendo un frío de la chingada aquí en Sinaloa, la neta, yo creo que los frentes fríos sí nos están acabando. Como ustedes pudieron ver en el título del video, ya se pudieron haber dado cuenta de qué vamos a hablar en este video, ¿no? O de qué vamos a hablar el día de hoy. La neta, quiero te traer un tema que pues muchas veces me habían preguntado algunos de ustedes, algunos suscriptores, algunos otros músicos, de que pues es interesante platicar de esta situación, de que por qué pegan los músicos de Sinaloa. No es que peguen porque sean solamente de Sinaloa, la neta es una cuestión medio compleja y un poquito difícil de platicar. Yo les voy a dar mi opinión, les voy a dar mi punto de vista, por qué creo yo que pegan los músicos de aquí en Sinaloa, ya que se han dado cuenta, hay muchos, muchos, muchos casos de éxito que pues dicen ustedes, oye, pero por qué son músicos de Sinaloa, todos, muchos casos de éxito, ya son el Recodo, Banda Carnaval, Calibre 50, un montón entre otros, ¿no? Que sean Remy Valenzuela, que o sea, son un montón, no, 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 Naryl Camacho, Los Plevias del Rancho, Ulises Chaides, y son muchísimos, o sea, me puedo pasar todo el rato aquí, y pues hablando de nombres, de grupos que pues han sido exitosos y pues les ha llegado el éxito pues a sus vidas, a sus carreras. Entonces, pues la neta, sí está medio complejo, pero ahorita vamos a hablarlo de eso, vamos a hablar de qué se trata ese cotorreo. Creo que este tema está interesante por varias cuestiones. La primera es que, pues como les dije ahorita, por qué los músicos de Sinaloa son los que pegan, y les voy a decir por qué, yo creo, les voy a dar mi opinión, y la neta, pues nadie es dueño de la verdad absoluta, yo solamente les voy a decir por qué pienso yo que suceden las cosas de esa manera. Miren, en una ocasión a mí me pasó la situación de que yo salí fuera del estado con mi grupo. El grupo, pues ustedes saben que se llama Decibel Norteño. Nosotros en el 2006 tuvimos un año muy bueno, ya que estuvimos en muchas partes del país. Estuvimos, pues obviamente, en la Ciudad de México, estuvimos en Guadalajara, estuvimos viajando por muchas partes del país, ¿no? Para citarles tanto rollo, ¿no? Estuvimos por muchas partes del país. Entonces, me tocó una ocasión que estuvimos en una parte del país, y le voy a decir el nombre, es Mexicali, Baja California Norte. Entonces, gente de ahí de Mexicali, principalmente, pues, mujeres, pues, que apoyaban a grupos, eran fans de grupos de ahí de Mexicali, no sé si todavía lo sean. Entonces, hicieron la pregunta, oye, ¿por qué a ustedes los apoyan mucho la gente de aquí mismo de Mexicali? Y estoy generalizando, ¿no? Me estoy yendo a todo el país, ¿no? Pero voy a tomar como ejemplo ese. ¿Por qué a ustedes los apoyan mucho la gente de Mexicali? Y a los grupos de aquí de Mexicali no los está apoyando tanto la gente. Entonces, pues, yo noté como que andaban aguitadones, y les dije, bueno, vamos hablando de varias cosas. Ok. Uno venía de, pues, una gira de medios así un poquito intensa por todo el país. Entonces, estuvimos en Videorola, por citar a alguno de los medios. Estuvimos en Televisa. Entonces, traíamos una gira de medios muy fuerte para cuando llegamos nosotros a Mexicali. Entonces, dijeron, oye, pues, a ustedes los apoyan, nomás porque son de Sinaloa y todos los grupos de Sinaloa los apoyan. Cuando viene Enigma Norteño para acá, la gente los apoya mucho. Cuando vienen, pues, Calibre 50 los apoya un montón. Pues, cuando vienen, o sea, es rara la situación. Entonces, yo les dije, bueno, vamos hablando de esta situación. Fíjate bien, hay una diferencia abismal y bien grandota entre un grupo que viene. Y se los voy a generalizar así a todos para que se den una idea bien cabrona de cómo está el rollo y por qué es el pedo no es tanto de que apoyen solamente a los de Sinaloa. Les dije yo, hay una diferencia bien abismal. Nosotros venimos de una gira de medios así medio intensa, de una gira de medios así medio cabrona, pues, por el resto del país. Tú aquí en Mexicali estás viendo a muchos grupos que tocan en bares, en antros, y, pues, la neta, no graban, no producen su propia música. Yo sé que en Mexicali hay muchos grupos, muchos grupos muy buenos que ahorita ya están haciendo el mismo modus operandino que se hace aquí en Sinaloa. Y es algo muy bueno porque, pues, están generando música muy buena, la neta. Música muy chingona. Entonces, vuelvo al tema que yo le dije a la muchacha, mira, aquí los grupos se la pasan, pues, trabajando en antros, en bares, y se conforman con trabajar en muchos antros, en bares, y dejan de lado la promoción, la publicidad, y todo lo que conlleva en, pues, tratar de ser un grupo exitoso y tratar de llevarlo al éxito. Yo no digo que está mal trabajar en antros, trabajar en bares, cada quien sabe sus necesidades y lo que tiene que hacer, obviamente, para sobrevivir. Pero les voy a dar una clave, una receta muy chingona que hacen aquí en Sinaloa y hacemos. Fíjense bien, los músicos de aquí en Sinaloa no solemos, o no suelen trabajar en antros o en bares, les voy a decir por qué. Porque generalmente la gente no te contrata, o te contrata al menos que le guste mucho tu música, porque por qué van a pagarte, pues, una feria que estás pidiendo por hora, o por contrato, al no ser así, pues, que pidas por contrato, por hora, no sé cómo manejen algunos otros grupos. Que sea una lana, si te pueden ir a escuchar, pues, básicamente casi de gratis en un antro, solamente, pues, ir por ir a pagar el pisto, la cheve. Entonces, básicamente yo siento que ahí es como se devalúa el grupo un poquito, ¿no? Ahora, lo que hacemos otros grupos es que trabajamos en otra cosa y el grupo siempre estamos invirtiéndole, invirtiéndole, invirtiéndole en promoción, en grabaciones, en publicidad, obviamente, que viene siendo lo mismo que la promoción. Pero, o sea, obviamente le estás dando plusvalía, ¿no? Le estás dando más valor, más valor y más valor y más valor. Obviamente, no es lo mismo un grupo que tú viste en la tele, o que tú viste que están sonando bien, cabrón, en redes, o que viste que está sonando bien, cabrón, en YouTube. Y cuando lo ves tú, lo esperas, obviamente, y dices tú, ¡Ay, cabrón, el grupo que está pegando al grupo fulano! Entonces, no es igual que un grupo que está en antros o en bares, ¿no? Eso quiero dejarlo bien, bien, bien claro, ¿no? Les repito, no es que esté haciendo menos a alguien o a los grupos que trabajan en antros, trabajan en bares. Yo he trabajado en muchos antros, en muchos bares, obviamente, porque uno ocupa dinero para vivir o para sobrevivir. Pero lo que hacemos aquí en Sinaloa nosotros es de que trabajamos en una cosa y el grupo le damos y le damos y le damos y le damos y le invertimos, pues, hasta lo que no tenemos para poder sobresalir, obviamente, pues, de los demás. Vamos suponiendo que es una bola, así, una manada de mil borregas. Por poner un ejemplo, mil borregas. Y todas están quietecitas comiendo pasto. Pero de pronto, llega el granjero, va caminando y mira una de las borregas que está brincando, está saltando de toda la bola de borregas. Entonces, le pone tensión a esa borrega y dice, ah, cabrón, esa borrega, ¿por qué está brincando? ¿Por qué está saltando? Si todas las demás son iguales. Es un ejemplo por ponérselas así, más, 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 más fácil, ¿no? Para que se den una idea medio cabrona. Ahora, ¿por qué puse ese ejemplo? Haz de cuenta que el granjero es la compañía o la empresa. Todas las demás borregas son la bola de grupos, todo el montón de grupos. Entonces, si tú estás haciendo algo diferente a los demás y no te conformas solamente con lo poquito que hay, obviamente te van a poner principal atención ya que las compañías ahora ya no están invirtiendo igual que hace 10 o 20 años atrás, que antes le invertían bien cabrón al talento. Ahora tienes que sobresalir tú mismo por tus propios medios para poder que te vean, que te agarren, que te firmen y sobre todo poner mucha atención en las cláusulas del contrato que vas a firmar. Porque, pues, como quien dice, en el amarre está el gane, ¿no? Si te amarras mal, terminas mal, la neta. Los que tenemos la fortuna de haber nacido en este estado tan bonito que es Sinaloa y mucha gente se molesta porque dicen ¡Ay, es que en Sinaloa esto, en Sinaloa lo otro! La neta, no todos somos iguales. No todos decimos que en Sinaloa está más chingón, que en Sinaloa está en diferentes estados de la república, en diferentes estados del país. Hay cosas muy bonitas, muy chingonas, muy buena comida, muy bueno todo. Pero tenemos la fortuna de que, pues, muchas veces cuando estás de morrillo, o estás en la primaria, o estás en la secundaria, o en la prepa, o en la carrera, uno de tus compañeros quiso ser músico. Entonces, ese músico le tocó la fortuna de llegar al éxito. Más, si estás en un medio como el que me desenvuelvo yo, o en el que me muevo, pues que produzco muchos grupos, muchos artistas. Entonces, aparte de producir música, me dedico a producir videos, les hago arreglos, dirección, todo lo que con B lleva a la producción de un disco, o de una canción, o de un single, como quieran llamarle. Entonces, por el medio en que me desenvuelvo, conozco muchísima, muchísima gente. Entonces, mucha de la gente que conozco hoy, y que ya son famosos, los conocí, principalmente cuando todavía no eran famosos, cuando eran en grupos chiquitos, o cuando cada uno de los integrantes que andan ahora en grupos grandes, antes andaban en otros grupos chiquitos, y empezaron a hacerle la lucha. Ahora, ¿qué pasa? Uno aprende de ellos, uno aprende de los errores de ellos, uno aprende de los éxitos de ellos, y sobre todo tenemos la fortuna de conocerlos y platicar directamente con ellos, fuera del ambiente artístico, ya como compas, ya en otro momento, de pistear con ellos también, pues si quieren le podemos poner así. Entonces, uno se motiva a tal grado que dice, ah, cabrón, si él pudo y él está igual que yo, o estuvo igual que yo, y le echó ganas, y le hizo la lucha, yo también puedo ser como él, y yo también quiero ser como él. Pero la ventaja más grande que tenemos al conocerlos, es de que, pues obviamente, las compañías tienen los ojos, principalmente en el estado de Sinaloa, porque ha sido semillero de muchos artistas, muchos, muchos, muchos artistas, muy, muy, muy grandes. Entonces, le dan principal prioridad a los artistas de Sinaloa, porque saben que en Sinaloa hay muy buena música, además de que hay muy buenos músicos, y eso te obliga a ser mejor, a echarle más ganas, porque la competencia está bien, 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 bien cabrona. Ahora, si tú conoces un artista que ya es famoso, que trae promotores bien chingones, que trae una compañía bien chingona, pues es más fácil que te haga el paro, y te recomiende con una compañía chila, o con alguna compañía que sabe trabajar muy bien, o algún promotor, o algún empresario que te va a invertir buena lana. Entonces, por eso sobresalen mucho, mucho, mucho los grupos de Sinaloa, y por eso hay mucho apoyo hacia los grupos de Sinaloa, o artistas o solistas de Sinaloa, porque tienen la confianza de que aquí en Sinaloa se hacen las cosas muy bien. Ahora, es como si yo les dijera, en Guadalajara es donde se graba el mejor mariachi del mundo. Es el mejor mariachi del mundo. Aquí en Sinaloa, obviamente, pues es la banda. Entonces, ¿qué pasa en Sinaloa? Si es banda, vámonos para Sinaloa. Si es mariachi, vámonos para Guadalajara. Si es norteño, vámonos para Monterrey. Pero el norteño de aquí de Sinaloa y el norteño de Monterrey son un poquito diferentes. Aquí salió un estilo más, ¿cómo le diré? Más bravo, más bravío, que pues la neta, a la gente le ha estado gustando mucho. Aparte de que aquí en Sinaloa, pues principalmente, a la gente le gusta mucho el estilo medio bravito, ¿no? El estilo, como le decimos, el filete, ¿no? De los músicos sinaloenses. Que en otras partes, me ha tocado escuchar, perdón, que sí le dan un toque muy chingón o muy cabrón, pero les falta ese cubito de pollo, ¿no? Ese cubito de pollo que muchos músicos de aquí tienen. Entonces, solo basta con ponerse a estudiarlo nada más y se les va a dar el punto bien chingón. Ahora, yo creo que por ese lado sí tienen un poquito de ventaja los músicos de otras partes del país o del estado. Aunque ha habido casos de éxito muy chingones y muy cabrones en otras partes de la república. Que la neta, sí dices tú, güey, están cabrones, están chingones y a darle con todo. Pero pues yo siento que sí tienen un poquito de desventaja por esa cuestión, no nada de la cuestión, pues demográfica ahí, de que donde son de origen o algo. Hay muchos músicos que se vienen a Sinaloa y a formar sus grupos aquí y pues la neta sí les ha estado yendo bien. Pero pues la neta, yo creo que que sí tienen una relación así un poquito más estrecha con músicos que ahorita ya son famosos. Les pueden aprender un chingo, un chingo, un chingo más. Tanto como músicos, o sea, obviamente en la cuestión musical, aprendiendo en la cuestión de como músico, contactos, obviamente aprendiendo de sus errores, de sus éxitos, cómo les fue bien, cómo les fue mal. Y pues la neta, son experiencias muy chingonas y muy cabronas. Entonces, lo que uno agradece siempre es la enseñanza, el aprendizaje y sobre todo lo que uno le pueda quedar acerca de eso y de todo lo que le ha pasado a mucha gente. Por eso dicen que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Ahora, si tú eres músico y eres de otra parte del país, no te agüites si no eres de aquí de Sinaloa. En muchas partes del país, te repito, hay música muy, muy, muy buena. Simplemente a cada grupo o a cada persona le llega el éxito cuando le tiene que llegar y no cuando uno lo decide. ¿Qué más quisiera yo también? Que andar bien exitoso y andar a toditísima madre, pero pues la neta yo considero que aún todavía no me llega mi momento, aún todavía no me llega la oportunidad que debe llegar, aunque ya anduve en un nivel medio chingón, pero pues espero un día llegar a otro nivel, ¿no? Siempre se trata de estarle dando, estarle dando y estar chingue, 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 chingue. Obviamente si eres gastante y medio te agüitas porque pues gastas un chingo de lana, le inviertes mucho tiempo, muchas esperanzas, muchas ilusiones a tu proyecto y muchas veces no funciona aunque la gente te dice ve, pues te chilo, pero pues nomás te chilo o que te dicen ¡Ay, tu grupito! Entonces, no se me agüiten plebes, la neta, échale un chingo de ganas y quiero compartirles simplemente esta inquietud que traía y este, un saludote para todos los músicos de todas las partes de la república del país, principalmente los de Tijuana, Mexicali, que tocan muy cabrón, tocan muy chingón, la neta, algún día también va a ser potencia bien cabrona el norte de la república, si son del sur del país también no se me agüiten porque también si ustedes hacen las cosas bien y le echan ganas y nunca, 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 nunca se rajan y nunca dicen ¡Ah, yo no voy a poder! Voy a dejar la música porque ahí estuvo. Algún día les va a llegar su oportunidad, su caso de éxito y acuérdense de este cabrón que les está diciendo que algún día les va a llegar. Échenle un chingo de ganas. Muchos de ustedes me habían estado preguntando que si por qué no había subido videos con la misma constancia que estuve pues el resto del año. Es mi primer año en YouTube, la neta, el mes se me fue super volando el mes de diciembre que ya se fue. Pues obviamente les voy a platicar porque diciembre es de los meses más pesados para los músicos, los meses que más trabaja uno y obviamente ustedes saben que yo no vivo solamente de YouTube. YouTube me da un ingreso muy, muy, muy pequeñito hacia mi economía y pues les comento que estuve trabajando un montón en la música, en el estudio estuve un poquito más calmado en el rollo y pues la neta me fui a Mazotlán, estuve en Guamuche, Sinaloa porque me tocó producir dos videos de mi compa Nextar de República Dominicana que la neta un estilazo muy chingón, muy cabrón, la neta el compa toditísima madre es un compa que se dedica a producir bachata, ¿no? El estilo es bachatero como decimos aquí. Entonces hicieron unas fusiones muy chingonas con Miguel Montoya, de los Migueles de Miguel Montoya, ex requintista de Miguel y Miguel de una canción que se llama Tengo Miedo que ya conocimos con él. Entonces hice una versión en bachata y se grabó un feed y yo obviamente pues le produje el video musical y les agradezco mucho su confianza, ¿no? por permitir que yo les produzca pues obviamente su música, les produje la música también en el estudio y obviamente también pues el videoclip oficial que próximamente ya va a salir. Y también me tocó producir a Casimiro de la banda del mexicano también un feed con Nextar entonces de la canción No Bailes de Caballito que la neta pues ya va a salir ya casi ya casi queda listo el video solamente me restan unos detallitos nada más para ya terminarlo y pues aclarándoles ese punto de por qué no había estado subiendo videos tanto, tanto como el resto del año y la neta bien contento con los resultados de este año bien contento con ustedes con todo su apoyo y muchísimas gracias a ustedes que han estado de manera incondicionada conmigo apoyándome y pues en noviembre cumplí mi primer año en YouTube como YouTuber el canal tiene un poquito más de tiempo pero subía solamente chingaderas así que ni al caso pero no blogueaba no hablaba no producía mis propios videos hasta que me decidí en noviembre entonces les agradezco un montón de su fidelidad un montón pues su tiempo gracias por verme gracias por estar pendiente siempre de cada video por comentar por comentar cada video y pues ya no les hago más largo el cuento esta fue mi forma de pensar y por qué creo por qué creo y por qué pienso que los músicos de Sinaloa tienen éxito así es que si tú crees otra cosa distinta o algo házmelo saber aquí en los comentarios escríbeme que la neta leo todos los comentarios pero muchas veces no alcanzo a contestarlos todos la neta pues escríbeme aquí en la vasijita en la bandejita aquí de comentarios cuál es tu opinión qué piensas si estoy bien o estoy mal la neta como les digo es lo que yo pienso lo que yo creo lo que me he podido dar cuenta y pues la neta bien contento con ustedes como les digo de estar haciendo videos nuevos estar haciendo pues material y tratar de ayudarlos un poquito con las cuestiones que yo pienso con las cuestiones que me ha tocado pues aprender y espero crezcamos todos juntos plebones en este canal próximamente voy a tener videos un poquito distintos también tengo pendientes videos de reaccionando tengo el episodio de reaccionando pendiente también tengo varios videos ya grabados que voy a estar sacando así despacito en cuanto tenga tiempo también tengo pendiente otras videos desde el estudio y vienen un chingo de cosas nuevas para este año viejones y pues muchísimas gracias a ustedes a ti que estás suscrito a este canal a ti que le has dado like a ti que has estado siempre siempre apoyándome ya somos 11,100 suscriptores en el canal hasta el día de hoy primero de enero del 2019 y espero el próximo primero de enero del 2020 seguir con ustedes produciendo videos haciendo cosas chingonas y compartiendo experiencias muchísimas gracias viejones les mando un abrazo un saludo enorme su compa Anibalicio Vlogs te dejo aquí te dejo más videos dale click aquí o aquí para que veas más videos nos vemos hasta la próxima viejones nos vemos a la próxima en otro video saludotes cabrones un abrazo